Enterada, gracias. Un reporte de la Cruz Roja. Encontraron a una joven cerca de la zona delimitada. Y los datos coinciden con los de una de las chicas desaparecidas. Hay que pedir que la trasladen. Yo me encargo. ¡Tienen que encontrarla, carajo! ¡Muévanse! Carajo. Si lo que esta niña cuenta es cierto, entonces lo que tenemos aquí es una historia de terror, Sofía. ¿Y ya la revisó un médico legista? El doctor Castillo le hizo todas las pruebas y dice que la niña está bien. Ella es Roxy. Ella se escapó conmigo y... Y me parece que la agarraron. Seguramente para ahorita ya está muerta. ¿Y ella? Ella es Cindy. Es una de las nuevas. Llegó hace un par de semanas. Cindy. La tenemos registrada como Soledad Oropesa. A todas nos cambian el nombre. A ella le pusieron Cindy. Las he identificado a todas prácticamente. Incluida a Soledad Oropesa. No sabe bien a bien dónde está el lugar. Es un lugar secreto. Solo se puede llegar a él pasando varios códigos por computadora. Solo tiene la dirección de entrada. Diosasdelamor.com Que venga el Teniente Moral. Karen, tenemos que encontrar a esas muchachas. Pues, solo sé que hay que entrar a esa dirección y marcar un código. ¿Lo conoce? Teniente. Yo me encargo, doctor. Solo pueden entrar los recomendados de los mismos socios. Y todos tienen un alias. Aranda. Diríjase al kilómetro 44 de la carretera México-Huastepec. En el motel que se encuentra ahí, lo esperará uno de nuestros asistentes, quien quedará a cargo de su automóvil. Usted abordará una camioneta privada. Una vez que haya llegado, por cortesía y seguridad de nuestros clientes, le serán retirados sus celulares y radiolocalizadores. Una vez que usted haya elegido a su acompañante, la privacidad, la sensualidad y el buen gusto estarán siempre a su lado. Disfrute su visita y regrese pronto. El sitio ya está localizado. Ya estamos adentro. Eligió compañía, señor. Sí. Escogí a Cindy, pero no la veo. Lo siento mucho, pero Cindy... Yo confirmé con Cindy. Le ofrezco mil disculpas, pero Cindy está indispuesta. No podemos permitirnos ofrecerle un mal servicio. Usted me entiende, ¿verdad? Pero a cambio podemos ofrecerle el servicio de Perla. Es tan tierna. ¿Me permite acompañarlo a su servicio? Su cuarto está listo. Quizás es tan tierna. Hola, Cindy. ¿No te da gusto verme? Oye, se ve que te han tratado muy bien. Sí. Me han tratado muy bien. Te ves muy bien. Yo pagué mucho por ti. Qué bueno que pagaste. ¿Sabes por qué? Porque te extraño. Todos tienen que pagar. ¿Cómo pudo confiar en él como para subirse a su camioneta? Porque me gustó desde que lo vi. Él me vio como... como nunca me habían visto. Fue amor a primera vista. ¿Qué a usted nunca le ha pasado? Un enamoramiento que le salió muy caro. Cuénteme del lugar donde estaba encerrado. El infierno. Me golpearon. Me violaron. Y me hicieron sentir menos que un animal. ¡Déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! Y ahí se vive con la angustia. Amanecer muerta. Somos una mercancía que espera al maldito degenerado que llegue. ¿Y usted sabía que Esteban iba a ir a buscarla esa noche? Él llegó como si nada hubiera pasado. ¿Qué? Salud. ¡Hoya! ¡Señor! Señor, por favor, ayúdame. Estamos aquí secuestradas. ¿Qué me secuestro? Escúchame, escúchame. Escúchame, soy policía. Y estamos aquí para ayudarte, ¿me oyes? Tienes que quedarte callada. Ahora tú me vas a enseñar. Llegó para tratarme como una basura. Porque llegó a comprarte. ¿Sí escuchó? Pagó por mí. Él siempre me consideró su prostituta. Me costó hacer una fortuna. Ajá. ¿Y? Eso es lo que valgo, ¿no? A ver, a ver. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Eres una estúpida. Eres un animal. Eres una desviada. Enciéndeme. ¡Suelta el arma! ¡Te bajas el arma! ¡Te bajas el arma! ¡Suelta el arma!